A punto de terminar con la lista de los vehículos asignados, se encuentran bienes y concesiones para después poderlos vender tentativamente en subasta pública, señaló Mario González Valenzuela. Actualmente se está en el proceso de que se reciben los datos de los automóviles que se darán de baja por el plan de austeridad que se presentó en semanas anteriores. Con información de Miguel Ángel Urquijo, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. ¡Gracias!